¿Por qué de la noche a la mañana y de manera inesperada Hipólito Mejía le retira su apoyo a Eddie Olivares en su pretensión de ser presidente de la Junta Central Electoral? ¿Y también tenemos que preguntarnos por qué la simple destitución de Ingrid Jorge, la hija de la Tora, podría convertirse en un conflicto de Estado para Luisa Binader? Ambas preguntas encuentran respuesta entre análisis y primicias revelaciones exclusivas de Impolíticamente Correcto a continuación, así que quédate con nosotros. Estamos ya en la recta final, vamos rumbo a los 100.000 suscriptores en Impolíticamente Correcto, nos quedan menos de 30.000, así que si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, te voy a pedir que lo hagas, que te unas a nosotros en esa preciada meta de llegar a los anhelados 100.000 suscriptores. Yo espero, presidente, que todo me secuna suyo. Vayan a meselos cuando usted esté solo allá, que no tenga poder, que ya no hay presupuesto, que no hay de nada. Yo seguiré firme, aunque usted no me recibió, soy danilista por convicción, no por beneficio, porque no me he beneficiado del presidente. A mi hija ni le pagaron, presidente Danilo, ni le pagaron. Ingrid fue a los Emiratos Árabes, tuvo que venir porque tenía su... y no le pagaron, presidente. Pero nada, yo soy una mujer fiel hasta la p***. Así es esta p***. Me dejaron con 10 millones de pesos que debo en el Banco de Reservas, pero no hay problema. No hay problema. A simple vista, el tema de la destitución de la Tora, o la hija de la Tora más bien, y el jolgorio que se ha formado en las redes sociales en torno a una destitución que era esperada por mucha gente en República Dominicana, y que ya finalmente se concretiza, se formaliza. Y hablando de formalismos, la misma Ingrid Jorge ha salido a decir que legalmente esa destitución no procede, porque supuestamente ella está en periodo de lactancia. Y digo supuestamente porque en las redes sociales le han entrado con el tema de que ella, meses atrás, había negado ese embarazo. Pero en esa misma línea, no se podía quedar de brazos cruzados Claudia Pérez, a quien todo el mundo conoce mejor como la Tora, que ha sacado unos trapitos sucios, entre comillas, del canciller Roberto Álvarez. Yo no voy a repetir lo que afirma la Tora. Voy a colocar el post en Twitter que hizo ella del canciller para que usted lo lea durante los próximos 30 segundos o un minuto, que imagino que es lo que le tomaría a cualquier dominicano, pues leer lo que allí dice. Y precisamente me voy a detener en ese punto, porque lo que podría parecer un festín de cara a la opinión pública y un tema de chercha, incluso en el palacio, podría devenir en algo inesperado para Luis Abinader. Sé o imagino que muchos de ustedes no lo saben, pero Claudia Pérez es una traficante de información. No es necesario que lo diga ella de su boca. Basta con que ponga una bola a correr, porque en República Dominicana, ustedes no se imaginan la cantidad de comunicadores, periodistas, analistas que venderían su alma a Bersebú por una primicia o por una, entre comillas, noticia que podría devenir en primicia. Y eso es algo que Claudia Pérez maneja muy bien. Ella se ha hecho famosa en los últimos años por un estilo soe, es un estilo muy, qué sé yo. Bueno, ya ustedes saben lo que es la tora, pero ella tiene muchos años ejerciendo la comunicación. Le pasó algo similar a Alvarito Arbelo, que se hizo famoso cuando se convirtió en una especie de Rosalind Bob o Don Imus de República Dominicana. Yo diría que ella es, qué sé yo, ella es la versión femenina de una mezcla que se da entre Álvaro Arbelo y el doctor Fadul. Eso es la tora. Pero, reitero, es una traficante de información. ¿Y dónde eso puede preocupar a Luis Abinader? Oh, en el hecho de que vemos que el presidente está muy enfocado en vender una imagen de que él es el esposo ideal, de que la pareja presidencial son dos personas que viven en paz y en armonía, que es la relación cuasi perfecta. Quieren explotar eso de cara a lo que dije en un análisis anterior con respecto a la figura de Danilo Medina. Pero lo dejo ahí en ese punto porque quiero seguir concentrado en la tora. Señores, la tora podría en cualquier momento, no sé si desde ya, comenzar a soltar cosas que de repente no le convendrían a la imagen del gobierno de Luis Abinader. Yo no estoy diciendo con esto de que Luis Abinader debió barajarse esa destitución. El presidente es libre de hacer lo que él entienda, siempre dentro del marco de lo democrático, porque para eso se le eligió. Yo estoy hablando de las repercusiones que podrían traer la destitución de la hija de la tora en mi rol de analista y también con lo que sé de la tora. Y para que ustedes me entiendan bien de lo que estoy hablando, hagan un poco de memoria. No sé si recuerdan que el gobierno de Danilo Medina le entró con todo a la tora. No, cuando llegaron, digamos, entre 2013, 2014, 2015, le entraron. Incluso ese tema, cuando JM la sacó del aire, eso fue algo político, porque la tora se calentó con unos generales y unos funcionarios muy cercanos a Danilo Medina. Había un lío de faldas ahí que no voy a revelar porque, como he dicho antes, la vida privada de los políticos en República Dominicana se respeta. Aunque Luisa Binader, estoy revelando, está a punto de violar ese código. Luisa Binader está a punto, señores, de cruzar la raya con respecto a ese código. Pero me quedo ahí. ¿Pero por qué traigo esta cita histórica? Porque ese mismo gobierno de Danilo Medina, que tenía tendencia de avasallar a los comunicadores, bocinas o no, qué sé yo, tuvo que recular con la tora. Tuvo que echar para atrás y después llenarle el programa de publicidad gubernamental. Yo no sé si con Luisa Binader y el PRM podría pasar igual. Pero el conflicto está dado. Tomen su palomita de maíz y vamos a ver qué pasa. Acaba de ocurrir algo muy interesante entre Luisa Binader e Hipólito Mejía. Ya República Dominicana sabe a través de Impolíticamente Correcto y otros medios como José Peguero, como Claudio Pelao, Ricardo Nieves, este muchacho Domingo Páez, etc. los conflictos que se han dado entre Hipólito y Luis Binader. Explicamos justo a inicio de gobierno por qué psicológicamente, dentro de la ecuación de poder a Hipólito, le convenía tomar todo lo que pudiese alante. Pero ahora se ha dado algo quizás inesperado para Hipólito. O quizás algo determinado por un tema matemático, por un tema de estadísticas, por algo de probabilidad. Bueno, el hecho de que si tú echas 50 pleitos, no es posible que los ganes todos. Y eso es lo que ha ocurrido con Hipólito Mejía. Finalmente, Luisa Binader le ha doblado el pulso a papá. ¿Y con qué tema? Con la escogencia del presidente o el juez titular de la Junta Central Electoral. Hagamos un poco de historia reciente. Recordemos que desafiando al mismo presidente que había dicho que el juez titular o los jueces de la Junta tenían que ser independientes, al otro día, 114 diputados de la corriente de Hipólito Mejía daban su espaldarazo públicamente a Eddie Olivares, amigo de Hipólito, en su pretensión, en su anhelo de llegar a ser el juez titular de la Junta Central Electoral. Pero ahora, de golpe y porrazo, ese mismo Hipólito manda una comunicación a toda la opinión pública en donde nos hace saber que se adhiere a la corriente institucional del partido. Y uno se pregunta, ¿qué rayos pasó aquí? ¿Por qué ese viraje repentino de Hipólito Mejía? Y se hacen los análisis del lugar, pero también nos llegó una primicia. Pero primero, vamos con la parte analítica. No sé si ustedes se fijan que inmediatamente Hipólito hizo ese anuncio público a través de sus 114 diputados para apoyar a Eddie Olivares. Al otro día, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el señor José Ignacio Paliza, cariñosamente, como le dicen en el Antinoti, Jimmy Neutrón, pues salió reafirmando que el compromiso del partido era con la sociedad y que la corriente, la postura era jueces independientes en la Junta Central Electoral. Pero luego de eso, se suma entonces Leónel Fernández y otros elementos internamente en el PRM, como lo son Roberto Fulcar. ¿Qué ocurre? Hipólito Mejía, que no es tonto, que no es estúpido, a men de que ya él sabe como que le han descubierto la estrategia que revelamos aquí, que era que él quería tener a un presidente de la Junta Central Electoral digamos, para que en el 2024, cuando tocase el proceso de auditoría de las primarias, tener entonces a un elemento o un recurso humano enteramente parcializado a su favor. Algo que Fulcar, Paliza y el mismo Binader podían claramente divisar. A eso sumenle a Farideh Raful. Cuando Hipólito mide y calcula el terreno, se da cuenta que si él echa ese pleito contra todos esos elementos en contra de él, lo va a perder. Y aquí es donde viene la revelación. Hipólito echa hacia atrás y recula, como se dice en el argot popular, pero lo hace de la mano de una negociación. Y esta es la revelación que voy a hacer. Hipólito, oigan esto, Hipólito abandona su espaldarazo público a Eddie Olivares a cambio de que, aunque Eddie no sea el presidente de la Junta, sí va a presidir uno de los estamentos o tribunales de ese organismo. Es decir, ya él no va a ser presidente de la Junta Central Electoral, pero él no se va a quedar fuera. Repito, no va a ser presidente de la Junta Central Electoral, pero no se va a quedar fuera. Quedará ocupando, digamos, un alto cargo dentro de ese organismo, dentro de esa institución. Hipólito cede, pero digamos que cede, pero no se va con las manos vacías. Aún así, podríamos decir que Luis Abinader le ha ganado un pleito a Hipólito Mejía. ¿Por qué? Si no se dio lo que Hipólito quería realmente. Digamos que ese tema de que Eddie Olivares termine siendo un juez titular, más no el principal, es digamos un placebo, ¿no? Alguito ahí para allantar a Hipólito. Eso es parte del juego del poder, cuando tú le das, qué sé yo, un caramelito a tu adversario interno.